Este es el tercer curso de capacitación que da el Parque Automotor de la provincia, auspiciado por la Caja Seguros, en el cual ya se están viendo los resultados, porque estadísticamente el gobierno bajó en un 50% los siniestros de los vehículos oficiales. Siempre tenemos dos cursos anuales dictados por la Caja, tenemos en este 450 inscriptos, en el cual separamos en tres módulos. El Parque Automotor es un organismo de control específicamente, así que el Parque Automotor controla la capacitación de los choferes, si están aptos para manejar, emite un permiso de manejo para vehículo oficial, ninguna persona puede manejar un vehículo oficial sin el permiso otorgado por el Parque Automotor, que debe pasar varias pruebas anuales. El curso consta de seis módulos, vamos a trabajar en forma interdisciplinaria, porque también van a colaborar otros organismos. Esta primer parte, que está dividida en tres comisiones, tiene que ver todo lo que es la parte de manejo defensivo. Después tenemos la colaboración del SAME con RCP y primeros auxilios, vamos a trabajar toda la normativa legal vigente, la ley nacional de tránsito, queremos trabajar el estatuto del empleado público, de que se tome conciencia a los choferes de la responsabilidad que tienen, ¿no es cierto?, frente a los terceros, frente a la sociedad. Y el objetivo principal del Parque Automotor es jerarquizar a los choferes, brindarles capacitación, brindarles actualización, principalmente, como decía el subsecretario, no tan solo por el mantenimiento y el cuidado de las unidades, sino principalmente por la responsabilidad que conlleva estar frente a un volante. Esta es la primera jornada. En los meses sucesivos ya tenemos también un cronograma con lo que te estaba comentando, SAME, normativa vigente, que ya se va a pasar a los distintos encargados de movilidad. Todos los años vamos realizando, vamos mejorando. La verdad que se cumple ampliamente con la expectativa. Ahora ya tenemos nuevas ideas para el próximo curso del año que viene. Entonces, todo el tiempo vamos mejorando. Y cada vez tenemos más choferes inscriptos y hay un compromiso total por parte de los otros organismos que les dieron el permiso. Viene gente del interior, el organismo les está facilitando viáticos, les está facilitando los pasajes. Entonces, se está concientizando de la importancia de tener un chofer idóneo, capacitado, actualizado y con el compromiso, insisto, de estar frente a un volante. El curso es un curso de conducción preventiva, una cuestión de seguridad al conducir. Y es un servicio que la Caja pone a disposición del gobierno, en este caso, a través de la Secretaría, felicitarlos, tanto a ellos como a todos los que vienen, porque lo que se busca no es solo resguardo del capital de la provincia, sino también la seguridad de quienes conducen. Como nuestra prioridad es esta, ponemos todo lo que podemos, lo que nos toca, o desde donde nos toca, a disposición de, en este caso, la Secretaría. Tenemos un contacto vinculante entre partes, pero esto va un poquito más allá. Nos interesa, y al gobierno propiamente, eficientizar al máximo todo lo que refiere a la seguridad vial. No solo se trata de una póliza de seguro sobre el bien en sí, sino que sea un poquito más abarcativo y contemple, como decíamos, el cuidado del patrimonio, pero principalmente el bienestar y la salud de quienes conducen. Entonces, nosotros ponemos lo que podemos para sumar a eso. Realmente nos sorprendió muchísimo porque esperábamos mucho menos, y van a ser tres jornadas donde aproximadamente 400 personas van a asistir. Con lo cual estamos muy contentos por eso.